Una vieja teoría que yo tengo, que los poemas son una forma de rezo, o mejor dicho, que el rezo es una forma de poesía, y que por eso a la gente le gusta tanto rezar, y realmente encuentran en el rezo mucha calma. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán. Y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo.